Santa Tecla se ha convertido en el epicentro de una serie sísmica pero la misma según las autoridades de protección civil no tiene relación con actividad volcánica Esta es una de las fumarolas que tenemos monitoreadas aquí en este cerro La Hoya y como podemos ver son temperaturas que no superan los 77 grados Celsius y básicamente la emisión es vapor de agua indicando que no hay ninguna componente magmática que indique alguna reactivación del volcán Algunos habitantes de Santa Tecla aseguran que los temblores son de baja intensidad Dice que no los hemos sentido O sea, ayer en la noche mi esposa dijo que había temblado como un par de veces El alcalde Roberto de Aguinson llamó a la calma Se descarta que sea de origen volcánico Recordémonos también que estamos en el Valle de las Hamacas y esta zona normalmente tiene cierta sismicidad y cuando estamos entrando al invierno o empezando a salir del invierno se dan este tipo de temblores Indica la concentración de dióxido de carbón Mientras las autoridades siguen vigilando la zona y reiteran el llamado a la población a mantener la calma y a estar pendientes de la información oficial En otro tema, las autoridades del Ministerio Medio Ambiente informaron que se prevé chubascos y tormentas moderadas en la cordillera volcánica occidental La franja costera, la zona centro y paracentral del país Estas condiciones son influenciadas por ejes de vaguada que se extienden sobre Centroamérica en distintos niveles El viento estará de sureste de 6 a 16 kilómetros por hora en todos los periodos Ángel Iraeta, Cadena Megavisión